De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Comenzando, ¡ay qué alegría, qué alegría! Porque es importante, ¿por qué? Porque tenemos nuevas oportunidades, nuevas oportunidades Ayer terminamos con esa preciosa mamita virgen Visitando a su prima Como tú y yo hemos tratado de visitar A tantos que están ahí enfermitos, desilusionados No solo enfermos del cuerpo Sino que enfermitos del alma Y también hicimos nuestro examen de conciencia En que vimos que había pasado con este mes Bueno, ahora otro mes Y la mitad del año ¡Qué maravilla! Cómo vamos avanzando Y eso es decirle gracias Señor Porque sigues confiando en mí Y seguimos avanzando en este caminar A pesar de los dolores, los problemas ¡Vamos adelante! ¿Ya? Y así que darnos un ratito Darnos un tiempito ¿Qué fue lo que quise hacer? Este tiempo, este mes anterior Y no me ha resultado Bueno, Señor, ayúdame este mes Y vamos, si no importa cuántas veces le hemos caído Lo importante es que sigamos pidiéndole al Señor Que nos ayude Y vamos a, este mes Seguimos con otro libro Y vamos a ver a Pedro Tiene dos cartas Pedro al final Que expresa su sentimiento Como es, nos sigue dando salud Nos sigue ayudando Y vamos a ver de qué se trata Que nos va diciendo Y que nos va dando esta palabra Y al Espíritu Santo le pedimos Que nos ayude Que nos, como siempre, nos ilumine nuestra mentecita Para que no nos quede la cosa ahí En lo que es el actual Sino que pase a como a querer el Señor Al corazón y a las obras Y mira, como siempre, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué se escribe esta carta? ¿Por qué Pedro escribe esta carta? Y dice No es fácil ser cristiano Pues son muchos los peligros que rodean al creyente Pero no hay que desanimarse A partir de Cristo La esperanza de victoria es total El lector, atento a esta primera carta de San Pedro Quedará sorprendido y cautivado Desde el primer momento Por el tono de seguridad De entusiasmo De alegría Y de firme esperanza Que enfunde toda él Mira que lindo Así tan simple No es fácil ser cristiano No fue fácil ayer No fue fácil hoy No va a ser fácil mañana Hoy día Que antivalores, anticristo Todo está ahí Que nos sirve Que esto que nosotros vivimos En esta desesperanza Por eso no es fácil Muchos son los peligros que nos rodean El mundo está ahí Satrás como el un rugiente Tratando de sacarnos del camino Pero no hay que desanimarse Qué maravilla No nos desanimemos ¿Ya? Porque a partir de Cristo La esperanza es victoria total A partir de Cristo La esperanza da la victoria total Y por eso Ese entusiasmo Esa alegría Que tienes que poner tú Como Pedro la pone Y la vamos a ir viendo En estas cartas ¿Ya? Esa alegría Ese entusiasmo Esa firmeza De que creemos en Cristo Que él es el verdadero camino Que él vino Que él vino para salvarnos Que no quiere que nos condenemos Que nos ama Nos ama ahí donde estamos Pero quiere sacarnos De ahí Quiere que de ese camino Que venimos Que no corresponde Nos vayamos por este otro Tampoco Quiere que nos vayamos Derechito Derechito por él Ya por eso Él vino Hemos visto Esa semana ¿No es cierto? Que ya pasó Pero que no aquí en el pasado Sino que Realmente El Señor En cada Eucaristía Va recordándonos Ese amor Que va dando la vida Por ti Por mí Y te dice No tengas miedo Yo estoy ahí Para levantarte Para salir adelante Así que Digámosle Señor Hoy día Danos esa bendición Que necesitamos Para que este día Sea todo Todo Tuyo Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú Mi guardia Saliste A buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste De caer En un abismo No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Que no se cansaron Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo